En esta pantalla informativa de Auvasa se ha incorporado un nuevo sistema de gestión de anuncios sonoros. De momento se trata de un proyecto piloto que se ha puesto en marcha en la marquesina de la plaza de Zorrilla de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida vamos a estar allí en directo para contarles todos los detalles acerca de este asunto pero también otros que marcan la actualidad del día como por ejemplo el programa en el que participa UGT para prevenir a los jóvenes de los peligros de las redes sociales. Es un programa muy completo donde intentamos formar a una ciudadanía virtual que sea una ciudadanía responsable y una ciudadanía segura. Pues también asesoramos ante situaciones de peligro o acoso, cómo te puedes defender, qué tienes que hacer. El servicio de extinción de incendios de Valladolid mejora con una nueva autoescala que acaba de incorporar a su flota de vehículos. Es esta que están viendo en directo. A continuación les contamos más detalles. A partir de mañana este mercado de la plaza de España se traslada durante cuatro semanas a la calle Muro. Es el tiempo que durarán las obras de mejora de la marquesina. Cuando terminen la cubierta será vegetal y eso generará muchos beneficios, entre ellos económicos. No existe ninguna acción así parecida en una marquesina de mercado en todos los entornos que conocemos de Europa. Va a resultar digamos que reactivador del entorno económico porque va a ser curioso visitar este mercado y además creemos también que puede atraer turistas. Es miércoles 15 de enero, así comienzan las noticias de la 8 Valladolid. Es la cuarta autoescala del servicio de extinción de incendios de Valladolid. Sustituirá a la más vieja que tiene 31 años. En ella se ha invertido algo más de un millón de euros. Incorpora todas las innovaciones del sector. Eva Elvira, buenas tardes. ¿Cuáles son? Buenas tardes, Ana. Son medidas que van a contribuir sobre todo a incrementar la seguridad. Tiene sensores electrónicos como anemómetros, sistemas para el aparcamiento, pero el chasis también va a contribuir a incrementar la seguridad en la conducción. Hay que señalar que tiene varios radares e incluso un sistema de frenado. Esta autoescala que está a mi espalda se va a quedar aquí en este Parque Central de las Heras donde nos encontramos. La que está aquí, que tiene 10 años de antigüedad, se va a destinar al Parque de las Delicias y la que tiene 31 años se va a jubilar. Es la cuarta autoescala que tendrá el Cuerpo de Bomberos de la Capital. Tiene un destino claro. Servirá para jubilar la más vieja que ahora mismo está siempre de reserva. En la ciudad todos los días hay preparadas tres dotaciones para actuar. La más vieja, con 31 años, que no pasa ya la ITV, se retira. La que teníamos en cantera como primera salida, que tiene 20 años, pasará a ser la que tengamos de reserva en el Parque Central y a su vez llevaremos la que tenemos ahora en el Parque Central a cantera que tiene 10 años. Se gana en funcionamiento y en seguridad. La media diaria de intervenciones realizadas con estos vehículos es de una al día. Tiene una doble utilidad. Es un vehículo que utilizamos en extinción de incendios, como apoyo en la propia extinción y como elemento de rescate, tanto en extinción de incendios como en todo otro tipo de rescates que se nos presente. Alcanza una altura de 39 metros. Se ha fabricado en Alemania y se ha equipado en Alcalá de Henares. Que tiene un coste aproximado de un millón de euros y que puede trabajar a una altura de 39 metros, que es lo máximo que desarrolla la autoescala que ven. Es un vehículo de ultimísima generación, referencia en el sector. Sigue así la renovación del cuerpo de bomberos. En los últimos años se ha renovado la flota, los parques y se han convocado plazas. En el 2019-2020 se espera continuar con el rejuvenecimiento de la plantilla, sacando este año más plazas. A Obasa también está llevando a cabo mejoras en su servicio. En un panel informativo de una marquesina de la plaza de Zorrilla han instalado un sistema novedoso de información. Beatriz González, buenas tardes. ¿En qué consiste? Buenas tardes. Pues la gran novedad que incorpora esta marquesina es este botón que tenemos aquí y así es como funciona. Lo pulsamos y automáticamente se activa desde el panel y nos dicen con la voz cuáles son todos los autobuses que pasan por aquí y la frecuencia que queda para que lleguen. En el resto de marquesinas este sistema se podrá activar mediante un mando con el que contarán las personas invidentes. Para instalar todo este nuevo sistema con el que contarán las 95 paradas que hay en Valladolid se han invertido un total de 315.000 euros. Aparenta de ellos los hemos renovado completamente también para poner un panel más pequeño que se integra mejor con la marquesina y los hemos dotado también de tecnología 4G para poder mejorar las comunicaciones y mejorar el aspecto. Creemos que es muy positivo porque mejora la vida de nuestros afiliados de las personas ciegas y deficientes visuales. Creo que es un elemento que nos va a beneficiar a todos especialmente a aquellos colectivos que son más vulnerables y que tienen más problemas para acceder a esa información como pueden ser personas con una deficiencia visual, personas mayores quizá que tienen más problemas visuales. Mañana comienzan las obras de la Marquesina de la Plaza de España de Valladolid. Se va a mejorar la estructura y se va a instalar una cubierta vegetal. Durante las cuatro semanas que duren los trabajos, el tradicional mercado de frutas y verduras se trasladará a la calle Muro. Instalan la carpa que acogerá temporalmente el mercado de frutas y verduras de la Plaza España de Valladolid. Durante cuatro semanas, los industriales vuelven al lugar original del mercado, a la calle Muro junto a la Plaza Madrid y sin tránsito de coches. El motivo de este traslado provisional son las obras de mejora de la Marquesina de la Plaza España. Vamos a construir una cubierta verde, primero tenemos que impermeabilizar, no se cubre totalmente esa cubierta, es el 42 o 45% más o menos, pues necesitamos que los puestos no estén allí por cuestiones de seguridad. Lo que vamos a obtener es, digamos, un entorno donde se va a generar CO2 para mejorar la calidad del aire, la contaminación, los efectos del calor y por tanto va a repercutir en la salud de las personas. Además de mejorar la calidad del aire, creen que será un impulso económico y turístico de la zona. Con este tipo de acciones que son innovadoras y de vanguardia, no existe ninguna acción así parecida en una marquesina de mercado en todos los entornos que conocemos de Europa. Es un proyecto que nos han concedido precisamente por la originalidad, va a resultar, digamos, que reactivador del entorno económico porque va a ser curioso visitar este mercado y además creemos también que puede atraer turistas. Es una de las actuaciones del proyecto europeo Urban Green Up y una de las acciones que añadirán verde a Valladolid, junto a jardines verticales o toldos vegetales. Y este tramo de la calle Salud, paralelo a la vía del tren entre San Isidro y la calle Andrómeda, va a sufrir cambios. El Ayuntamiento de la Capital ha sacado a licitación un proyecto de reurbanización que permitirá una mejor distribución del espacio. Las aceras serán más amplias y habrá carril bici. Se plantea también una integración adecuada de esta vía con los pasos subterráneos. La obra se podría iniciar a finales de año y cuenta con un presupuesto estimado de 2,3 millones de euros. En la calle Daniel del Olmo, del polígono de Argales, también se van a llevar a cabo trabajos de mejora. La Comisión Nacional Gestora de Ciudadanos ha aprobado la designación de nuevos cargos dentro del partido y completa así su estructura organizativa en Castilla y León. La leonesa Genma Villarroel será la nueva secretaria de Comunicación. Por su parte, la vallisoletana Gemma Gómez se encargará de las relaciones institucionales, tarea que compaginará con su responsabilidad en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de la Capital. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dicho que ve innecesarios estos cambios y ha asegurado que presentará su candidatura a la presidencia de la formación si el modelo de partido propuesto por Inés Arrimadas es el actual. El que fuera titular del VAR 12 más 1 de Valladolid ha aceptado una condena de dos años y cuatro meses de cárcel tras reconocer que en 2014 realizó varias operaciones para adquirir dos turismos de la marca Mercedes, dejar de pagarlos y revenderlos a un tercero. Supuestamente lo hizo para obtener fondos con los que reflotar su negocio de hostelería. Tenía que haber sido juzgado por estos hechos en 2017, pero huyó. Entonces respondieron por las operaciones su pareja y camarera del establecimiento y el cocinero, que fueron condenados a seis meses de prisión. Ahora el cerebro de la trama se ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Valladolid. Formar a jóvenes, profesorado y padres es el objetivo de la campaña Somos Más. Google la pone en marcha y con ayuda del Gobierno de España y otros colectivos y sindicatos como UGT trabajan para acabar con los discursos de odio en Internet y también para proteger a los más jóvenes de los peligros de las redes sociales. Google planta cara al discurso del odio. Google nos reclamó a través del Gobierno y a través de los distintos ministerios una formación específica para educar a los chicos y a las chicas a actuar de manera ética y responsable en las redes sociales. Han detectado que la mayoría de los jóvenes no son conscientes de los peligros de las redes sociales. Por eso ponen en marcha el programa Somos Más. Son vías donde se puede proyectar toda una serie de discursos de odio que con las nuevas redes, además, no solo se multiplican sino que unifican las fuerzas en distintos países. Plantean formación en varios ámbitos. Primero, ayudando a los padres a resolver dudas o problemas. ¿A qué edad tengo que regalar un móvil? ¿A qué edad tienen permiso para ir a las redes sociales? ¿Cuántas horas pueden estar jugando en el ordenador? Este tipo de preguntas los resolvemos también a través del programa. Pero también forman al profesorado de cinco centros educativos públicos de Valladolid donde realizan talleres que concluyen editando un vídeo como este. El psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, Javier Urra, ha estado esta mañana en la Universidad Europea Miguel de Ferreros. Allí ha hablado precisamente de la adicción al juego en menores y de los riesgos del juego patológico en adolescentes. Ha insistido, además, en la prevención desde la educación. Se ha iniciado así, de esta manera, el ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Jugadores Rehabilitados de Valladolid para conmemorar su trigésimo aniversario. La sacristía de la Sala Fray Pío de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha sido escenario esta mañana de la entrega de premios Michelin Valladolid, unos galardones que reconocen los mejores trabajos de fin de estudios de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Valladolid relacionados con la innovación, la calidad y la organización. Pon en tu mesa calidad y sabor. Llena tu mesa con alimentos de Valladolid a gusto de todos. Paño, carnes, legumbres, vinos, embutidos, productos de huerta, repostería, quesos, piñones y miel. Los mejores productos de Valladolid con distintivo de calidad. Alimentos de Valladolid a gusto de todos. Infórmate en www.diputaciondevalladolid.es Una de las opciones que nos propone la Diputación Provincial para disfrutar del fin de semana nos lleva hasta Mucientes. Allí el sábado se puede realizar una visita a la Iglesia de San Pedro Apóstol, una construcción del siglo XVI de estilo gótico que tiene mucha historia. En su sacristía medieval se reunieron Felipe el Hermoso y Fernando el Católico en 1506. Además alberga una colección de arte sacro, un conjunto de piezas etnográficas, litúrgicas y artísticas que abarcan varios siglos, del XVI al XX. Y la Red Provincial de Teatro ha organizado representaciones en varios municipios. El viernes, Nurones de Castro, Ponce e Iscar. El sábado en Medina de Río Seco y Castro Verde de Cerrato. Y el domingo en Cigales y Mojados. En esta última localidad, en Mojados, Valkiria Teatro, pondrá en escena una obra que se titula de Miguel Adelides. Y en la Cisterniga se va a celebrar la tercera edición del Festival Fonso Folk, un certamen que busca reivindicar la música tradicional castellana. Del 17 al 19 de enero, la localidad acogerá multitud de conciertos, exposiciones, documentales y talleres sobre este género musical. Sirve además de preludio a las fiestas de San Ildefonso. Quiere ser un espacio donde recuperemos la música tradicional. Una música que es un poco nuestro ADN y nuestras raíces y manera de entender la personalidad que tenemos la gente de esta zona y de la península en general. La música es algo sin fronteras, convive, se mezcla. Entonces, bueno, intentamos con este festival que las nuevas generaciones conozcan este tipo de músicas, los ritmos, las instrumentaciones, las letras. Y este otro grupo, Brothers in Band, llegará a Valladolid este sábado 18 de enero. La parada forma parte de la gira de presentación de su nuevo espectáculo. Pueden verlo en el Centro Cultural Miguel de Libes y aún hay entradas a la venta. Así nos vamos. Ahora llega el tiempo de la información deportiva y la información meteorológica. Las noticias regresan a las 9 de esta noche con otros asuntos en los que estamos trabajando en la redacción de la 8 de Valladolid. Se lo contará todo Noemi Morante. Hasta entonces, que disfruten. Adiós. 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 Adiós.